Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema de Dixie Nitzelie, el tema se llama Nuevos Comienzos y dice así Dixie Nitzelie 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 bueno mientras vamos a lavar la ropa no hay que ser machista, hay que ayudar en esta cuarentena en la casa quería decir que en Llamada Under vamos a pasar una banda que viene tocando hace un montón la banda del amigo Hugo Irizarry de Doble Fuerza bueno la banda se llama Doble Fuerza y el tema empieza así te miré, te quise hablar sin saber qué decir ni si vas a estar otra vez, otro recital tal vez sin poder acercarme más ya no quiero perder el tiempo otra vez si te ves, no sabrás que no me puedo aguantar ya no quiero perder el tiempo otra vez si después voy buscándote en mis sueños enterando encontrarte otra vez solo sé que no aguanto más sin saber el porqué tanto me gustas sin saber cuánto tiempo más tal vez va a pasar y te vuelva a ver ya no quiero perder el tiempo otra vez si te ves, no sabrás que no me puedo aguantar ya no quiero perder el tiempo otra vez si después voy buscándote en mis sueños esperando encontrarte otra vez vamos a ver ya no 요� si te ves sí ni todo no no que Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves, no sabrás que no me puedo aguantar Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si después voy buscándote en mis sueños Esperando encontrarte otra vez Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves, no sabrás que ya no tengo tiempo Ya no quiero perder el tiempo otra vez Si me ves, no sabrás que ya no tengo que perder Voy buscándote en mis sueños Vivido de amor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.